Mami Mami Pasa 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 Con carnes Pasa en el aire Mami Pasa en el aire Miren saben que tengo aquí Bueno, así que encontramos a Yaleti Ay Ay Mami 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 No se preocupe Mami 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 Me sacude ahí, mire. Porque está pegando un escobazo aquí, uno como a un metro distante. Ah, pero se van todos rectos, no se van todos los escobos. Me van a activar, ¿me acordás, mijo? Tranquila, de todas maneras. Ya la gente sabe que usted es muy delicada, muy asiadita, pero... Acaba de levantarte o estaba lavando otra vez. ¡Vamos! Aparece, mire, bote la ventura. Ya vengo. Hoy sí, hoy sí, ay, no se van a meter la cara, pues sí. Hoy sí la voy a esconder, creo yo. Aparece, mire, mire. Una. Doña Leti le da vergüenza que se barra y en una casa que llegamos está a favor de barrer, le dijeron a don Pauli. No, yo no. Yo puedo decirte que mi hija y mi nene le gusta ponerlo a... O sea, o sea, sí la prenda. Y hoy le puso a mí, también. Don Pablo. Se tapa la cara, y a Leti. Don Pablo me va a reír, aunque esté triste. No se van a mirar cuando salga el video de a Leti. Pongo a barrer a él. ¡Ay, no! ¿Qué le va a decir usted? No, pero yo no lo puse a barrer a él. Él, pues... Él, sí, ¿no, vale? O cuando salga, me constré con la madre en la casa, ¿ya le? ¡Ay, con la mía! ¡Ay, con la chucha! ¡Ay, no! Ya digo, ya, vean. Como a la hora de la tarde hicieron el costal de ropa, pero le dije yo a él que iba a empezar a sacar un poco por eso. Y no, no se gana con mis militos. Bien. Y como a mí siempre me ha gustado trabajar a lo largo de lo que quisiera, a mí nunca me ha gustado hacer el costal de ropa, pero siempre me ha gustado mantener mi propio dinero. ¿No va a depender de loco? No. No, güey. ¡Mama! No, porque si me lo vas a comer, me hay... Ya da un poquito. Ven. No, tranquilo, ahorita te emocioné, ¿no? No me quise. La inspiración. Así que si hay más basura en el patio, busque otra escoba. Los de cachar todavía no tiene ahí. No, 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 no. ¿Qué pasa, amor? Sí, no, no, no. No, 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 no. Lo bonito que cuando hay piso no cuesta. Sí. Antes de aquí viene aquí, un solo asalto como le caía agua por todos lados, no tenía piso. Pero cuando no llovía, lo que tenía es que ella tenía como que estuviera piso aquí adentro, ¿verdad? Ah, pero porque le daba. Así que un saludito a la hermana Isabel González. Saludos a la hermana Isabel González, que fue la que lloró la puerta. ¿Qué más? Una deuda. No, no, pero ¿quién hizo esto? La pintura. La pintura de los fríos fue la hermana Isabel, la hermana Isabel González. La pintura pues solo de la Isabel fue la que me mandó dinero para que Don Fabricio pudiera comprar la pintura. ¿A quién se acuerda de la hermana Isabel? Y hermana Eugenia fue la que nos trajo esa puerta. Otras dos ventanas, perdón. ¿Cómo se llama ella? Eugenia. María Eugenia. Ajá, y mi hermanita de Saraí con los techados. Hermana Isabel González fue la que mandó para también para el propal del pozo y la bomba. Me acuerdo de todo. Y la verdad que estoy bastante agradecida por todo, a pesar de los malos entendidos que hay en mi hogar, Don Pablo. La verdad que estuve a punto de estar con mi esposa. ¿Oyes? Por todo lo que está pasando. Eso estaba comentando yo. Créanme lo que le pedí mucho a Dios que ustedes pudieran venir porque no es justo, Don Pablo. No es justo que ahora que nosotros ya estamos bien, la gente nos quiera humillar siempre. Y eso no es así. Yo estoy de acuerdo a los problemas que tuvo con la otra. Se pedieron de mi mujer. Primero Dios entró acá con mi mujer. Pero sobre lo otro, es una calumnia que le estaban haciendo a él. Inclusive yo fui con mi hermano Arturo, le conté que me quedé ahí. Busqué con mi mujer, me daba vergüenza. Y siento como que voy hirviendo, me hayan echado en la cara porque no sabía a quién creerle. Porque para uno de mujeres es una vergüenza. Pero él me dijo, tomara las cosas con calma, que en tu hogar, de donde las sacó él. Yo no le voy a decir, quédese, váyase. Busquen las cosas de Dios. Solo Dios es el único que le va a aclarar la mente. Ese día me quedé en ayunas. Me vine hasta como a la una. No quería salirme de ahí. Le juré a ver la cara de ella. Dice yo, Dios mío. Ayúdame porque yo me encuentro una salida. Señor, voy a donde van a ir mis hijos. Voy embarazada, papá Dios. No. Yo como le digo a él, mi amor, desde un principio tú hubieras hablado, tú me hubieras defendido cuando ellos me calmeaban. Don Pablo, vos te hubieras creído. Pero vos nunca, nunca me defendiste. Toda la vida dejaste que ellos hablaron más de mí. Toda la vida decían que yo era la mala. Pero ante los ojos de Dios. Como le digo yo a mi amiga, mira, yo me quiero ir. No encuentro a dónde irme. Vení a traérmelo. Yo te he ayudado a un hijo y no me dejes solita. Yo le miraba la cara a él y no sabía ni qué creer, don Pablito. Porque si a Señor María después de tanto tiempo le dijeron una cosa así, ¿cómo se sentiría a él? Y la verdad es que yo hablé con él y le dije, mira amor, decime, a ver. Porque imagínese, llegó a decir primero que era mi hermano, el segundo, y ahora pues les dijo que era el tercero. Y la verdad es que me siento mal porque como hermano no deberían de ser eso. Yo sé tantas cosas de ellas, pero yo no vengo y le digo, mire don Pabllo, fíjese que esto y esto y esto. O mire que esto y esto y esto. No, don Pabllo. Es cosa de que, si yo lo miro, a usted no le interesa porque vive lejos. No se da cuenta de las cosas, de la realidad, de cómo se vive aquí. Y me siento muy triste, don Pabllo. La verdad es que tal vez me irán riendo, me irán platicando, pero solo Dios sabe cómo estoy. Porque hasta que esto no se aclare, yo no voy a poder vivir. Bueno, para los que vean los videos anteriores, yo no, yo ese día que Zaira fue al médico cuando se niña, fue que ella mencionó algo allá. Diciendo que yo la había amenazado y ante la luz de Dios, solo le dije, si la verdad no seas basura de... Y le dije, eso no seas basura de hermana, porque miren el Estado, como yo estoy. Y vos hablando pendejaza, acuérdate que vos tenés mucho lodo que te embarren, demasiado conmigo. Y más sin embargo, yo no soy tan pura lata de venir y ponerte el dedo. Yo me callo, me reservo las cosas, pero hay momentos que trámelo a don Pablo, que yo quisiera explotar y hablar y decir todo lo que yo he vivido. Pero cuando Dios va a hacer justicia por uno, cuando Dios va a decir cinco años de tu sufrimiento, ya te voy a ayudar. Uno a veces se muerde los labios o la lengua por una ola. Ahí sí que ya entendí que ellos nunca van a cambiar ni porque uno sea buena persona o mala persona con ellos. Y si ellos andan hablando mal de mí, mal de él, que Dios encargue don Pablito, porque no es de la primera persona que habla. Y hablo de otro muchacho también, que el hasta el Ministerio del Público va a parar el morir y me hallaron. Ya es costumbre de ella, pero que Dios encargue don Pablo, que Dios encargue de ella y que Dios la perdone. Es lo único que le sé decir. Cuántas veces no yo le he echado la mano, cuántas veces no me dejó de comer algo por dárselo a ella o a sufrir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!